DJ Christian Cronel Entraré que estoy muy bien Mejor de todos los años de soledad Pero nunca podría volver con él Compénsela, no lo puedo hacer Compénsela Pero creo que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Que ese hombre no hagas así, ese hombre robó ¡Uy, revancha! Coti, la huevo de Santa Fe Y Dalila, la verdadera diosa ¡Muchas gracias! ¡Ey, Anche! Quiero que te muevas, quiero que te muevas Puedo complicar Quiero que te muevas, quiero que te muevas Puedo complicar Si sabes que cuando estoy contigo no soy feliz No te llamo cuando te busco no soy feliz No te llamo cuando te busco no estás para mí No sé por qué no soy feliz No sé por qué te desapareces ¿A dónde vas? Ven y lo受co no soy feliz Ven y dan la oportunidad No más te recuerdo No te quedo , no te quedo Me voy a tomar y si no estás, yo tampoco estoy No puedes tocar el sol, no puedes contar el mar Pero sin fingir amor, amor, amor No puedes borrar el gris, de mi alma cuando hay dolor Pero si puedes hacer que sufra más Recuerdo que me decías que nunca me dejé a liar Ay, mujer, como me mientes, siempre me dejas en pie Y me tiras aún mejor Ay, mujer, me haces daño Y aunque pasen los años, no te puedo olvidar Ay, mujer, como me mientes, siempre marchas de repente Nunca dices la verdad Ay, mujer, mujer, me haces daño Y mi amor como tú, no me siento mucho más Sin un tiempo de olvidar Sin un tiempo de olvidar Ojalá no te haga lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver Como me dio que me da la boca y eso no me lo sé Como me da la boca y eso no me da la boca y eso no me lo sabe Que me voy a comer Mírame yo soy la otra La que tiene el juego, la que sabe que hay que hacer Tu sonrisa es la calicia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace reemplar Que me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Con la que no duerme, con la que se muere Con la que respirar Yo soy su mujer Vivo con las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha sin más me quito Con mis amigos voy a bailar Y ya verás Cómo me vas a extrañar Vas a ver Cómo me vas a llorar Tratarás De conformarte con él No podrás Si no te sabe que no me voy a bailar Y ya voy a bailar tu piel Me vas a extrañar Dj Nico Farías Él no va a venir Él no va a perder Por un capricho se pasa Y hasta aventura Y hasta aventuras se pasan O sea, ya voy a bailar Es enamorada Ya no quiero verme contigo No te auspicio No sabes tanto susto, cariño No sé si soy feliz Llegó de ti Soy feliz estando contigo Tú un día me amas, luego me olvidás Tú un día me amas, luego me olvidás No sé si soy feliz, lejos de ti Soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Quiero decirte, esta noche es una situación Que ya no hago lo que traigo a ti en mi corazón Me gustas tanto, me lo temes Y me lo puedo ocultar En todos lados apareces Como ilusión en mi vida Esos ritmos que no solo quiero compartir Con esos ojos, que he logrado los antiguos En esta noche no hay más luna Que tú no pongo mi amor No hay más luna, no hay más luna De tanta dicha que me llevas Te quiero, te quiero Se dejo en mi pecho Me suena el gran dolor Que me hace yo Latido a latido Te siento como un niño Te quiero ser más Te quiero amigo Vengo con un flow Vengo con un flow Vengo con un flow Hasta abajo dale Hasta abajo dale Hasta abajo dale Hasta abajo dale Vengo con un flow Dicen que El amor no se termina Yo de ese caso no creía Otros amores me entregué Si acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo bien para ti Se me olvidó Decirte que Aún te quiero todavía Cuánta razón los que decían Porque hubo fuego Quedan cenizas De ti y adiós Y para qué Yo regreso a gozarte Que pude andar Que pude con ti Pero no tengo A volver a verte Ella lo menea Despacito sin demora Me encanta seducir Esa provocadora Cuando se suelta Que la escuela descontrola Hay que dejarle Las puertas para ella sola Vives Haciendo algo día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sabe bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Agustamante 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 Vives Remendando sin conducto Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Creo Con tristeza en mi espalda Tu destrucha Creo Que debemos Por las penas Terminar Si te hago Tanto mal Mejor déjame Tranquilo Antes que se rompa El hilo que quedó Sosteniendo Lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago Tanto mal ¿Por qué le das Tantas vueltas Y te invitas Ridiculizarme más Para que esto Se termine En Santa Más O me voy O te vas Estaba fronteando Y con su mini Mini maldaba Parece que eso ya le gusta Eso se le ve Y hablando claro Yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Y nos fuimos a lo loco Y bien loco Bien loco Bien loco Mi mente maquillera Fuimos a lo loco Y bien loco Bien loco Bien loco Estoy dormiendo loco Por ti Y tú no te imaginabas Siempre que pasas Junto a mí Tu magia me domina Está tocando Se a punto de hablar Pero no sé Que puedas pisar Ya creciendo Mi obsesión Siento amor Y miedo Más conseja Mi corazón De hablarte Y no te doy No sé hasta dónde Voy a llegar No estoy tranquilo A ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya A mi lado Hoy Con loco No puedo decirte Es increíble Dice Oh Estoy dormiendo loco Por ti No sé Tampoco Tampoco que decirte Si no le contesto Se desespera Pienso que con otro Estoy haciendo lo que le hacía A ella 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 Él no me contesto Como si no importara Él no me contesto Como si no quisiera Voy a saber más nada Mi mensaje borró Y no me contesto Se me fue a mi llamada Al oírme corto Como si no quisiera Tener algo conmigo A mi no me escucho Mi mensaje borró Y borró hasta mi nombre Enrique Arandó Seguro lleno de amante Más importante A mi no me contesto Seguro vive con ella Ríe con ella De mi ella se olvidó TASCO MIX Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Ya Hay una cosa que te quiero decir Querido amor Me la pinta DJ Y por tu culpa tengo el corazón Batirando Hay una cosa que te quiero decir Escúchame bien Alguien te vieron salir De un hotel No me digas que no Más comis Segura vez Segura vez Te he llamado Queriendo volver Escúchame con el amor Que se ama Con solo una vez Escúchame bien Escúchame bien Amante de cartón Amante de papel Desde que te moriré Desde que te moriste Nunca lo mantiene Amante de cartón Te volveré a llorar Juro que me crecerá Y me volverás Nunca más Música Desde la incidencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años H. 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 Soto Solo he tirado Sufrir el sol La espina de papel Del desengraño Llegas a mi vida Llegas a mi vida Como un sol Como la suave Transparencia Del amor Como el aroma De la brisa En la mañana Borrando Para siempre Mi dolor Volverá Una vez más La cena Con ti Tranquilidad Llenando con tu luz Las ondas De mi soledad Música Como le explico Que al despertar Tú ya no estás Banu Mix No puedo hacerle entender Que nunca más Que te das Te das Te das No te vas Te das Te das Que no volverás Como le explico Que por los dos No habrá Sin dios Y un amante Y el sabedor Que se lo llevó Que no está No está No estás No está No estás No estás Que se marchó Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Que no volverás Estoy segura Se encontró Hoy me está Hoy me está Hoy me despediré Por ver que ya no estabas Desde que te perdí Y mi casa sola está sin ti También soñé Que algún día volverás Y a pesar de todo Yo te amo Quiero mi soledad Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Que me pueda amar Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Si te extraño Más y más amor Más y más amor Agarriba, 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 agarriba Tomaré Para olvidar Porque sé que tú jamás Volverás Cerveza, roniquino Para olvidar Recuerdos Indorables Para llorar Cerveza, roniquino Para olvidar Recuerdos Indorables Para llorar Mano menos Pago es arriba Agarriba, 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 agarriba Agarriba, agarriba Recuerden el amor Recuerden los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Recuerden el amor Recuerden los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Eso ¡A la ropa, a la ropa! ¡A la ropa, a la ropa! ¡A la ropa, a la ropa! Que me haces muy feliz Que cuando estás Me faltaré Eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Manu Mix DJ Coel Es que alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Es que alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 No me pidas perdón Porque voy a caer No inventes mentiras Que voy a creer Tú me hables con cara De arrepentida La verdad tengo miedo Que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Algo que quieres volver A mis brazos Y armar este rompe Cabezas de mi corazón En pedazos No me pidas perdón Porque corro en peligro Y si te perdoné Y no quiero hacerlo Manu Mix No me pidas perdón Que la liga Quedada entre tú y el deseo El deseo te arranca Tu blusa en segundos Y besa tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer Es fuego de las apariencias Te ha costado bastante Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentre estable No me pidas perdón Por tu amor Te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Me pidas perdón No me pidas perdón También me pidas perdón Por tu amor Gracias.